Reaccionamos y os doy los consejos que este señor nos da. Vale chicos, otro vídeo de Goldmaking montado por otro random que, bueno, como ya sabéis, hacer vídeos de Goldmaking es seguidores rápidos en YouTube, en inglés, y todos lo hacen y normalmente salen mal. Lo bueno, contenido para mí. Vamos a ver, chicos, 22 minutos de vídeo, vamos a poner a 1,5, y el vídeo se titula así, 6.327 de oro en una semana. Los que queréis saber cuánto oro se puede hacer en una semana, literalmente podéis superar los 8-10K si trijardáis duro. Este señor ha hecho uno y nos hace un vídeo por eso. Cositas, cositas. Por cierto, chicos, ya estamos después de las 6, recordad que durante hasta las 7 de la tarde estamos en happy hour del subatón, más 10 minutos extra a cada suscripción que haya, bits, etc. Y chicos, vamos a ver esto. Bueno, se está. Dice, la semana pasada hice el máximo oro que pude, como challenge para. Y que ha documentado todo el proceso para explicarnos cómo es y toda la hostia. Bueno, se ha trackeado todo y que lo ha convertido todas las currencies en. Miedo me da cuando te dice un random que no ha hecho oro en su vida, que le ha explotado el cerebro de lo profit que era uno de los Ks. 2K de oro, bueno. Yo estaba mirando el oro. Lo que no estaba mirando es lo que se está abriendo. Vale, empezamos, chicos, ahora sí. Ya he hecho la introducción. Vale, ahora voy a hacer una explicación. Vale, lo he organizado en actividades diarias. Es que empezamos muy mal, tío. Empezamos muy mal. Vale, cuando hable de Daily Activity se refiere a que al día he hecho las 5 rápidas de Icebrook Saga, las diarias de Eo de Isoto, las strikes. Mal para hacer oro, es puta basura. Y los T4 diarios y recomendados. Si no haces TM, los fractales es pérdida de tiempo y de oro. A no ser que quieras diversión, pero en cuanto a Gold Makey no merece la pena. Haciendo esto cada día no solo me da una gran cantidad de oro en la forma de itens y materiales, pero también algunas muy altas currencies como Eternal Ice Shards y Green y Blue Profit Shards, que nosotros... Dice, haciendo esto he sacado... Bueno, es que va duro, va duro, va duro lo que está diciendo. Ahora lo iré... Bueno, lo puedo ir diciendo. Básicamente nos está contando que ha sacado cosas muy buenas, unas currencies muy profitable, básicamente haciendo estos dailies como Green y Blue Shards y Eternal Ice Shards. No, estos son puta mierda que no valen para nada. Apenas vas a sacar unos platas con ellos. Si me dices que son más, siento decirte que no, que son unos platas apenas. El verdadero farmeo de todo esto son las Spirit Shards, que son tres oros cada una. Si te haces T4 más TM, puedes sacar 40 o 45 Spirit Shards al día, que son 120 oros. ¿Qué es lo que pasa? Que es T4 más TM. Si haces T4 más recomendados, no vas a llegar a 40 Spirit Shards. Te vas a quedar con suerte en 15 o 16. Porque son menos de la mitad. Ponle unas 15. Lo cual pasa a ser una puta mierda, pero bueno. Este tío ni siquiera lo cuenta con oro. Además son muchas horas, tú. T4 más... T4 más recomendados para un grupo de mierda. Es decir, un grupo que no puede hacer CMS, porque si este tío pudiese hacer CMS, haría CMS. Para un grupo que no puede hacer CMS, posiblemente se tarda en una hora y no va a sacarse más de 10 oros. Las Strikes, a lo mejor son otros 10, 12 oros la hora. Con suerte. Segundo día y ya andas robando cosas. Día 1. Empezamos. 7 días y 1300 oros. Es una mierda, ¿vale? Porque son 200 oros al día. Literalmente con el Excel que tengo yo de crafting en Patreon, son más de 300 al día por 20 minutos de entrar, craftear e irte. Pero bueno. 8 oros. Es que creo que ya hemos empezado mal con los conteos, tío. ¿Cuándo está el as? Un oro que te gastas, que no puedes utilizar, porque ya te lo estás gastando ahí, por lo tanto no sería profit. 5 oros. Pero recordemos, bueno, miento, sería al revés, sería 6,8 por 0,85 porque nos quita el 15%. 5,78 menos un oro que te cuesta una de las Spirit Shards. Ya hemos pasado de 8 oros a menos de 5. Es que esto es lo que me jode, tío, de estos vídeos. Por eso, por eso, por eso intento ser tan detallado y dar tantos datos exactos en mis vídeos. Porque luego te llega este puto friki y te dice que has sacado 8 oros haciéndose la weekly. Y son 4. Entonces recomiendas para un buen farmeo para principiantes. Ahora si queréis hablamos de eso, ¿vale? Ahora os doy unos cuantos tips. Vamos a reaccionar a esto y recuérdamelo en cuanto acabe el vídeo y así os doy los tips. Y os digo lo que os recomiendo. Pero vamos, que tenéis farmeos de 60 oros la hora en mi canal de YouTube. Bueno, ahora mismo está un poquito más bajo, ¿vale? Pero ponle 50 oros la hora. Mira, aquí hemos empezado mal. Segundo, esta Antic Summoning Stone que está comprando ahora mismo. Como veis, cada una tiene un tipo de gasto. Así que recomiendo comprar las Antic Summoning Stone. La que no recomiendo es esta, la tercera. Porque los Imperial Favors son muy buenos para sacar oro haciendo una legendaria de tercera generación. Por lo tanto, aquí estáis perdiendo value. Pero bueno. Tampoco van a ser exquisitos en 100 favores especiales. Pero ya nos ha metido con más de 3 oros. O sea, si vendas estos o usas para crear Gen 3 legendarias. Este fue un poco de 8 de oro. Y luego decidí que rompé un poco de Raid Wings. Desde que esto... Perdón. Amigo. Amigo. Vamos a buscar su nombre de cuenta para buscar cuántos LIs tiene. Ya por curiosidad. A ver. 300 LIs. Un tío de 300 LIs. Voy a mostrar los míos para que los comparemos. Para el que no sepa las LIs es... Cada vez que matas un... Un este, un boss de Raid. Una vez a la semana cada boss. Te da un LI. Este tío tiene 300. Esa es su experiencia. Y de ahí ha sacado que son 50 horas la hora. Digo, 50 horas la full run. De a las 1 a la 4. Vale. Yo os voy a decir. De a las 1 a la 4. Con suerte. Con suerte sacas 20-25 oros. Él os da 300 LIs de experiencia. Yo os doy 3.800. Y esos son solo los que mando LIs. Vale. Para empezar se acaba de inventar otros 30 oros. Otros 30 oros se acaba de inventar. Es que esto es lo que me jode, tío. Por esto me toca tanto los huevos. Es decir... 3 oros. Más 30. Ya llevo inventados 33 oros. Buenas tardes. Debería que la una expansión 7 y media. Ahora sí que es todo un poquito más. Que comentar esto ahora. Ahora me lo comento. ¿Vale? Todas las... Voy a decir que la mitad ahora. Una... Un tío que... Que se está haciendo una guía de... Cómo ha hecho 1300 oros en una semana. Y el primer día me dice que se saca 50 oros haciéndose 4 alas de raid. Y 8 oros con las as. Cuando acabamos de mirarlo. Y son 4. 2 y a la half horas. Era el tiempo de romper mis actividades diarias. I ended up getting a very non... Vale. ¿Qué? Tiene la polla. Tan gorda. De decirme. Que haciendo 5 strikes. Y los fractales T4 más. Recomended. Que son tier 1, 2 y 3. ¿Ha sacado 70 oros al día? Tengo datos de fractales, chicos. Os los traigo. Bueno, los he enseñado en 18.000 vídeos. Los datos de fractales. Son... 45 skillas espirituales por run de T4 más TMs. Que este tío no las está contando como value. Por lo tanto, las ignoramos. En sus datos. Para ver cómo mienten los datos. Fractales T4 sin CM. Bueno, T4 con CM son unos 20 oros. 25 si tienes algo de suerte en los drops. Estamos hablando de que sin el CM... 8 oros. Elementos recomendados. Te lo suba 10. Las strikes. Todas las strikes que ha hecho. Que son 5 más la diaria. Como mucho. Contando la diaria. Que te da un par de oritos. Subimos a 15 oros. Es decir, se está inventando 55 oros al día. Se está inventando 385 oros. Ya lleva este oro inventado. Ya vamos mal. Porque ya has bajado de 1.300 a 900. Me dijeron que había drama. Y he entrado. No, no. No hay drama. Me han pasado este vídeo para que lo reaccione. Y... Como la gente luego llega y dice. Hostia. Voy a aprender a hacer oro así. Pues la gente quiere saber mi opinión. Porque yo... Coño. Tengo un puto clan dedicado a sacar data. Y tengo otro clan dedicado a sacar data de farmeos. Y otro de data goldmaking. Y tengo los datos a mano de todo. Y te digo que se lo estoy inventando. Pero bueno. Si estás full playset. Bueno, a ver. Si en cada día le ha tocado una precursora de 50 oros. Haciendo la ronda de fractales. Me callo la boca. Me callo la boca. Que eres calvo. Vamos. Efectivamente. Calvo y autista. Este vídeo de cuándo es. De hace... De ayer. ACM's. Half fractal gold. Trade integrated for keys. Open boxes. Raw gold printer. Sí. Sí. Raw gold printer. 15 euros más al día. Yo no creo... Yo no creo que sea muy... Gold printer. 15 euros diarios. Pero bueno. Sigamos viendo. Tres oros de profit haciéndose la ley line del día. Tres oros de profit haciéndose la ley line del día. La ley line del día te da una moneda mística. La moneda mística está a dos oros. Miento. Ahora seguramente está a menos. Pero bueno. Dos oros. Te quita el 85% del bazar. Se te queda en 1.70. Ya te has inventado la mitad. Pero es que no son dos minutes. O tres minutes. Más o menos en average. Y esto no es broma. Más o menos en average. Entre esperar el ley line. Pegarle. Que sea invulnerable. Que corra como una puta y le persigas. Te tiras 10 minutos. Para un oro 70. Se ha vuelto a inventar oro y medio. Menos mal que te estoy escuchando. Porque si no yo estuviera con este vídeo. Como cara de payaso creyendo todo. Y es por esto por lo que la gente me pide tanto que haga estas reacciones. Porque. Luego llega gente que no tiene mucha experiencia en esto. Y acabáis haciendo esto mismo. Y luego decís. Hostia. Yo he hecho exactamente lo mismo que él. Y en vez de 1.300 euros he sacado 400. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? No has hecho nada mal. Él ha hecho mal el vídeo. Se creen que por subir el número de oro que ganan. Van a tener más likes o algo. Vamos. Un payaso más. Hablando en este juego sin tener ni puta idea. Otra tarde más en la oficina. Literal. Otra tarde más en la oficina. Boss Blitz Event 10 oros. Reba. ¿Tú qué te has farmeado el Boss Blitz Event para sacarte los semanales la semana pasada? No sé si con todas las altas. Pero al menos. Sé que te lo has hecho con la primera. Te has sacado 10 oros de hacértelo. Porque yo. Yo lo he hecho la semana pasada. El Boss Blitz Event. Y 10 oros. Una polla. El Boss Blitz Event me ha dado un oro 50. ¿Cómo que Boss Blitz Event? Son 6 bosses. El resto de NPCs. Como muchos te tiraron unos cuantos sin identificar. Que no te van a llegar ni a 50 platas. Y el dinero final no es nada casi. Se está inventando por lo menos 8 oros más aquí. Es decir. Si diese 10 oros. El Boss Blitz Event. Me habríais visto 3 semanas farmeando. Boss Blitz Event sin parar. Porque estarían siendo 50 oros. Non-stop. La hora mientras doy vuelta si hablo con vosotros. Vamos al dragón. Digo. Dragon Storm. Bueno. Dragon Storm está muy bien hacerlo todos los días. Son. Más o menos unos 5 o 6 oros. Porque te suelta algún exótico. Te suelta. Los estos de Aurin. Mira a la derecha. 20 oros. Ahora hablo de mis impresiones sobre la expansión. Esperad que estamos con esto. Me lo estáis preguntando unos cuantos. Pero como esto va a acabar en YouTube. Pues quiero centrarme en esto. Y luego seguimos con el otro. Tiene mucha suerte con el drop. Sí, sí, sí. Le cae más drop a este señor. Del que nos trae a cualquiera. 12 oros de drop. Sí, sí. ¿Los otros 8 de dónde son? De su madre la gorda. Yo qué sé. Ah, que ha tenido la suerte de que le ha tocado esto. Que sale en un Dragon Storm de cada 300. Y lo ha contado como... ¡Pum! 12 oros. No, cabrón. No, cabrón. Lo que tienes que hacer aquí es decir. Vale, esto sale cada tanto. Así que de media esto podría sumar unos platas más. Pero lo ignoramos. Pero de todos modos. Y los otros 8 oros son 2 oros de Rau. Más 4 cositas de drop que te caen. Te sacas 5 oros. Normalmente. Porque te salen unos cuantos exóticos. Te salen también rares. ¿De dónde has sacado el resto? 5 oros o 4 incluso. Ahora que han bajado los de Aurin. Es que mira el loot, tío. Claro. El loot es 2 maderas. 2 de estos. 1 de estos. 1 amarillo. Es que aquí tiene 30. Bueno, ni 30 platas tú. Los recuerdos de Aurin. Creo que son estos recuerdos de Aurin. 2 oritos más los 2 oros en Rau. 4 oros y pico. El tío se cuenta 20. Esto es como cuando jugabas al parchís, ¿no? De pequeño. Y llegaba uno y te comía y decía. Y me cuento no sé cuántas. No me acuerdo cuántas eran. Así 20 o 40. Y se contaba 68. Y decías tú. Y encima te lo cuentas por 12. Cuando son 14. Total profit for day 1. Total profit for day 1. 150 euros. Vale. Ahora le quitamos. Los 55 fake de los dailies. El 1 con 5. Los 8. Llevan 65. Los otros 14. Llevan 70-80. Más lo otro del principio. ¿Cuánto es? 83 tienes que quitarle. Vale. Ya vamos que de 150 en realidad has sacado 60 oros en un día. Y esto te ha llevado. Te has hecho raid. Te has hecho fractales. Te has hecho strikes. Te has hecho el boss bleed event. Te has hecho un dragon storm. Te has tirado 6 horas jugando. Bueno, 6 horas sí. 6, 7 horas. Y te has sacado 60 oros. Vamos mal. Vamos mal. Vamos mal. 8 horas. Bueno, si es malillo tiene 300 lales. Podrían ser eso. Por el tema de los fractales. Que no tenía ufes. Y que la raid se había hecho con 300 lales. Va, me salió una legendaria. Suma de 300 literal, eh. Claro, es que está. Claro, me he visto. Se me había olvidado el detalle de que está farmeando diversión. Claro, yo que está farmeando diversión. Espera a ver qué me pasa por aquí. Arsénico. Qué asco, qué asco. Eso es del... Ya sé cuál es. Ese libro no lo he querido leer. Día 2. Daily Activities. Bueno, esto yo ya lo he restado del otro. ¿Qué? ¿Qué? Espérate que creo que lo estoy leyendo mal, chicos. Creo que lo estoy leyendo mal. Creo que lo estoy leyendo mal. Boss final de Giala. 12 horas. 12 oros. El boss final de Giala da gracias y te da 2 oros. En el cofre. Vale. Ha cogido esto, que son 5 platas. Vale, se acaba de inventar otros 10 oros. ¿Cuánto creéis que va a decir que saca en este meta? En este meta, si eres tan imbécil. O novato. Pero este tío es imbécil porque lo que dice es de ser imbécil. D. Sacarte la vetusta, como mucho va a sacarse 4 oros. Si lo haces sin vetusta, que es de ser smart, te tienes que sacar los mandatos. Menos. Veamos. 15, 80, 20, 47, 30 oros. 4 oros. Te compro hasta 5 si has estado dejando calentamiento. So, fieldies, dragons, end run. So, fieldies, dragons, end run. So, fieldies, dragons, end run. No, no, pero escumita, que dijo que licheó el último boss. Que se metió en el último boss, le dio un par de toques y le dio 12 oros. Dragon Ends, 22 oros, chicos. Dragon Ends, como mucho, te da 5 oros. Si vas a ver a Aurin, te da de 46 a 52 oros más. Ah, claro. Porque vas a ver a Aurin y te da la paga, ¿no? Te dice, toma hijo, la paga. Qué pasada, tío. Qué pasada, 22 oros. Bro, si esto diese 22 oros, todos los jugadores harían todos los días este meta. Si el boss final de Yala diese 12 oros, todos los jugadores intentarían lichear en los bosses finales. Yo entiendo que este no es un jugador, sino que es un... Sino que es un dev que está intentando que la gente juegue esos meta-eventos y se está inventando los números para ello. Vale, se acaba de inventar 17 oros más. Vamos por... Driesel Good Norte, 12 oros. Creo que sí que es bastante accurate. Bueno, diría menos. Diría 8, ¿eh? Estoy pensando en todos los cofres que hay. Bueno, si te haces todos los tribunos, te haces todo el evento al 100% del norte... Diría algo menos, pero si te puedo aceptar 12 oros. Venga, este tío ya que te acepta que te caiga tal o que te caiga cual y te lo suma... Le habrá tocado un exótico de 2 oros. Venga, te lo voy a aceptar. Te lo voy a aceptar esto. Te lo voy a dar por bueno, ¿vale? No me voy a rayar por esto. Pero ahorita, chicos, gracias por todos los follows, ¿eh? Grandes. Yala da oro no por el boss, sino por las cajas de armas de Luxon. 12 oros por matar al boss final. Es lo que dice este señor. Entre los eventos, se ponía a bailar por oro. Ah, vale. Pinta bien, veremos. Sí, sí. A mí me pinta increíble. Estoy por hacerme un dragón. A mí me pinta un dragón, chicos. Va a ser hecho entero con todos los tibujos y todo. Ha hecho el sur y se ha sacado 32 oros. No, Intoclock. No se puede. Según él, hacerse... Ah, espérate. Entonces, si abajo pone half y... Digo, si arriba pone half y abajo pone full, significa que se lo hizo la mitad del norte. Entonces me has mentido la mitad del... Bueno, me has mentido por lo menos 4 o 5 oros. Pero es que encima abajo se inventa 32 oros para hacerse un Drizzlewood Sur. Drizzlewood Sur. Los materiales que te dan. Los materiales que te dan. Como mucho llegas a 10 oros con todos los materiales y los amarillos subidos de precio como están. Como mucho llegas a 12 oros. Te acepto. 32. Este va drogadicto. Este tío ha llegado y le ha dicho a su colega, tío. ¿Cuánto lo has sacado? Y dice, yo. 10 oros. Y dice, tú. Y dice, yo. Yo he sacado 32. Y dice, ¿y eso? Me ha tocado este arma de... Ah, pues sí, sí. Word, word. Pon el tuyo. Luego ha ido al norte. A él le ha ganado 2 oros. Su colega ha ganado 12 porque le ha atacado una... Un exótico... Dos exóticos buenos. Se lo ha dicho y ha dicho, bueno, ponemos tu número esta vez. Me está... Me está dejando el culo rotísimo. Después de eso, he sacado la mierda de... Espérate. Ha hecho un world boss del primer mapa. ¿Cuánto oro creéis que ha ganado haciéndose una sierpe? No, encuesta no porque tendría que poner un montón de números. Decidme. La realidad es que haciéndote la sierpe da gracia si ganas 40 o 50 platas. 50 platas yo creo que te lo acepto. ¿Más? Te acepto hasta el oro. Mira, fíjate. Te acepto el oro porque... Porque... Yo qué sé. Yo te diría de aceptar el oro por la experiencia. Mira, fíjate. Vale, no se emociona demasiado, pero aún así dos oros. Estás flipando. Estás drogado. Pero bueno. Bueno. Y... ¿Cómo? Pero el boss blitz... Antes no le dio otro... Antes le dio... El anterior boss blitz le ha dado 10 oros y esta vez han sido 17. Esta vez, por lo que sea, ha ganado 7 oros más haciendo... Si ya los 10 oros era demasiado... Estamos hablando de que ahora le han tocado 17. 17, ¿eh? 186 oros. Literalmente lleva mentidos 508 oros, chicos. La suerte a 2.000 por ciento. 49 silver and 51 copper. For day three... Day three, chicos. Bueno, esto ya hemos dicho que es fake. Metatrain de EOD 46 oros. Va, va. Ah, no, 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 no. Vale, vale, vale. Dice que han dicho... Que han hecho muchos metas alrededor de todas las expansiones. Buah, es que claro, si no me especificas no sé si es bueno o no. A ver, me imagino que será fake porque todos los números que nos está dando son fake. Pero no lo puedo confirmar, chicos, porque no ha dicho cuál. Ha dicho, he hecho un metatrain por todas las expansiones. A ver, si el metatrain por todas las expansiones te incluye hacer de todos los metas de Jot, todos los metas de Puff, todos los metas de EOD, todos los metas de Soto. Aún así me parecería demasiado 46 oros, pero bueno. También te hace los de la living season, sí, 46 oros te sacas. Vale, vale. No vamos a decir nada. A ver. Altparking, chicos. Este altparking, os voy a decir el dato exacto. Chequeo. Chequeo data de verdad, ¿vale? No la mierda de FastFarm y Community. Chequeo data hecha por, literalmente, recolectarlo. Más de 5.000 personajes, ¿no? Recolectarlo 4 y ponerlo en una página web para... Ya que sé. Entre 13 y 31 platas, dependiendo de si tienes suerte con que hay que tener amarillos. Vale. PIS sin identificar. 4 oros. Bueno, altlogin más jade runestone, 4 oros. Vale, el Sanctum of Nabka te lo puedo comprar. Un orito. La jade runestone está en la mierda. Lleva oro y medio. Si te toca, ¿le toca amarillo? No, no le toca amarillo. Lleva oro y medio. Los flax. Si lo hace con magia volátil, le voy a aceptar los 4 oros. Si no, ni de coña. Lleva el glifo de segador. Una persona que usa glifo de segador me está haciendo una guía de cómo hacer oro. Buenas, Laurex. Es muy complejo empezar desde 0 en Guild War 2 para nada. Te puedes poner al máximo nivel de equipamiento y de todo para ponerte con todo en nada y menos. Y luego a partir de ahí ya es aprenderte el contenido. Pero aprendes rápido. Pero ahora ya tenemos con el tema de las piratas. ¿Qué haces el glifo? Este es recolectar todos a la vez. Es una puta mierda. Es decir, esto no está sacando... No llega a 4 oros.